Hola, soy Ángeles y esto es Repostería Creativa de Ángeles. Bueno, hoy vamos a hacer unos dorayakis de Oreo, que vaya a ver que están riquísimos y que no es nada complicado. Bueno, el ingrediente para hacer estos dorayakis necesitamos 14 galletas Oreo, 80 ml de leche, que serían 6 cucharadas, un huevo y una cucharadita de levadura química o polvo para hornear. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, las galletas Oreo con un cuchillo, le quito el relleno, que esto luego lo voy a utilizar para el relleno de los dorayakis. Pues listo. Y voy a utilizar aquí mi vaso batidor, puede utilizar un vaso batidor, o si no también puede utilizar la batidora, lo que sea más fácil. Echamos las galletas. Bueno, vais a ver estos dorayakis, están súper ricos. El huevo se prepara en un momento y es una receta para esos días que no nos apetece utilizar el horno. La levadura todavía no se la voy a echar. Primero lo voy a triturar y ahora lo enseño. Una vez que ya lo tengo súper bien triturado, para que no quede, para evitar así el grumito, mejor lo voy a colar con un colador y así no me va a quedar una masa súper lisita. Una vez que ya tengo toda la masa colada, le echo la levadura y removemos. Y ya tendríamos la masa de los dorayakis lista. Bueno, pues yo tengo aquí una sartén que ya la he engrasado con un poquito de mantequilla y vamos a empezar, vamos a comenzar a hacer los dorayakis. Entonces yo hago, por ejemplo, primero empiezo con una cucharada y luego con otro poquito más. Una cucharada y media o dos cucharadas estaría bien. Y aquí ya tengo yo algunos, que lo estoy pasando al prato, he visto qué bonito, además huele todo súper bien a oreo. Cuando empiece a burbujear, pues es cuando ya le damos la vuelta. Y esperamos un poquito más para que se haga por la parte de abajo. Y ya lo pasáis al prato. Bueno, pues ya ahí tengo los dorayakis y ahora os voy a explicar cómo se hace la crema, que va a estar riquísima. Yo tengo aquí 100 gramos de queso crema, que sería media taza. Y le vamos a echar una cucharada de azúcar gras o impalpable. Y nada, lo mezcamos así un poquito, a mano mismo. Vale. Y aquí tengo el relleno de las galletas de antes. Y aquí tengo cuatro galletas Oreo, que ya las he triturado, y con un colador las he colado para que estén todavía más finitas. Pues el relleno de estas galletas, que son cuatro, también lo he puesto aquí. Ahí, esto le va a dar un sabor súper rico. Así ya estaría bueno. Pero yo le voy a añadir un poquito más de aceite. Ahí. Y ahora las cuatro galletas Oreo, que yo las tengo trituradas y coladas. Si no tenéis una trituradora, pues le vais dando con un mortero, un rodillo, y luego termináis de triturarla con la batidora. Bueno, esto ya lo tengo yo rellenado. Y ahora os voy a rellenar esto, para que veáis. Bueno, esta crema, que la he hecho yo... Que vaya, que se me ha ocurrido hacerla así. Está súper rica, pero si no, también lo podéis rellenar de Nutella, cualquier crema de cacao y avellana, incluso dulce de leche, vaya, lo que queráis. Yo le pongo bastante relleno. Ahí. Y luego encima le ponemos el otro, sellamos, vamos sellando. Y listo, ya tendríamos nuestro dorayaki Oreo hecho en casa. Así que yo ya lo voy a probar. Bueno, lo voy a cortar por la mitad. Para que lo veáis. Ay, qué pintón. Además, súper blandito, jugoso. Qué buena pinta. Así que venga, a probarlo. Súper rico. Los dorayaki originales me encantan. Pero estos, me gustan todavía más. Bueno, ya sabéis. Suscríbete a mi canal porque tengo receta casera, económica y súper creativa. Dadle a me gusta. Muchos besitos dulces. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!